Atención, vamos a hablar de la vacunación. Es muy importante porque ya se está advirtiendo de una cuarta ola. Según algunas proyecciones, en unas dos a tres semanas los casos podrían incrementar ya en nuestro país. Víctor Hugo Rojas está en un punto de vacunación. ¿Hay fila, Víctor Hugo, para que la gente pueda vacunarse o no? Vania, te voy a decir que en este punto acá en la Capitán Ravelo, Escuela Nacional de Salud, sí hay fila, muy pequeña por cierto. Y esto luego de haber hecho una verificación ocular en otros dos puntos que están también en el centro paseño, como es el de la UMSA y del Instituto Americano. Aquí se genera una fila muy pequeña, no son más de 15 personas, las que han venido directamente a esperar que inicie la vacunación. Señora, buen día. ¿Desde qué hora ha venido? Seis y media. ¿Ya? ¿Le toca la segunda dosis? Sí. ¿Le dijeron que hay la Sputnik? Sí, yo creo. No, no, todavía no. ¿Ese es lo que le toca? Sí. Muy bien, ahí está. Y como puedes ver en la fila, son más jóvenes, Vania, los que han venido. Más allá de que ya se ha advertido inclusive de un refuerzo de vacunación en las personas que puedan tener enfermedades de base. Situación que seguramente las autoridades en salud van a ir informando más adelante. Pero este es el panorama, por lo menos acá en la Capitán Ravelo. Miren, muy pocas personas que han llegado para poder inmunizarse. Tomando en cuenta de que hay las dosis, la pregunta es por qué no están acudiendo a hacer lo que pasa con los jóvenes, por ejemplo. Ahora, el presidente Luis Arce ha anunciado una tercera dosis, pero todavía no hemos llegado a un porcentaje considerable de inmunidad rebaño, como se pretendía para el mes de septiembre, de población vacunada en el país. Y este tema preocupa ante el anuncio también de una cuarta ola. Si usted todavía no se vacunó, hágalo. Las dosis están disponibles, solamente que usted tenga la voluntad de acudir a estos puntos de vacunación en La Paz, en diferentes regiones del país y, por supuesto, inmunizarse. Gracias, Víctor Hugo Rojas, por la información.